...a nosotros, a algunos latinoamericanos, otros que vienen de países árabes, pero en particular la red hispanohablante, vamos a hacer una cumbre, una reunión al mismo tiempo del SIDA, tenemos que agradecer muy especialmente al Salón, ya que nos dio esta posibilidad de encontrarla. Por otro lado, le haciendo un paréntesis, no sé cuántos canarios habrá aquí, pero yo nací en Montevideo, y Montevideo fue fundada por las compuertas de las canarias. De modo que también, en lo personal, hubo un contacto con la memoria del país.